Música Poniéndome en forma día 1 Buenas, 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 buenas Día lunes, ahí les voy a explicar un poco Cómo hacer la dinámica de este video Y de este video y de muchos directos más El fin de semana fui a la pileta Les voy a contar El fin de semana fui a la pileta Fue la pileta de mi viejo Estuve ahí un rato Y no me gustó lo que vi Yo siempre hice gimnasio Siempre comí bien Siempre hice dieta Siempre estuve bien atento físicamente Pero últimamente No he estado un poco descuidado la verdad No le di tanta bola No le di tanta bola Y dije No estoy mal No estoy mal Voy al gimnasio Trato de comer bien Pero no estoy en la mejor forma Posita Mucha grasa Con mucha manteca Con mucha fritura Con mucha azúcar Con mucha harina Entonces bueno Le estuve metiendo bastante al morfi Y eso ya Mi cuerpo le empezó a pasar factura Y yo me empecé a dar cuenta Que ahora estoy Ves Tengo como esta pancita ahí Que la quiero bajar La verdad Está un poquito No estoy mal Pero no era lo que yo tenía Y también tengo como que Los pechos caídos Así que me propuse Este mes por lo menos Todo enero Desde ahora Desde el 8 hasta el mes que viene Voy a empezar con dieta Una buena dieta Voy a empezar con ejercicio Mejor Digamos Voy a tratar de estar Por lo menos media hora En el gimnasio Que es lo que a mí me sirve Yo no voy al gimnasio una hora A mí me aburre una hora Pero con que yo vaya media hora Ya para mí es suficiente Porque yo Entreno súper rápido Y súper duro Se le meto pila En esa media hora Y también hidratándome mejor Porque la verdad Que estuve tomando poca agua Así que voy a estar Tomando mucha, mucha agua Para mí Esos son los tres pilares De estar en forma Agua fresquita Agua fresquita Todo este mes Y de acá a todos los días Vamos a hacer un try De buena comida Hoy voy a hacer Algo rico Que tenga muchos nutrientes Que tenga Proteína Carbohidratos Fibras Un poquito de grasa Grasa saludable Hoy voy a hacer Una ensaladita De trigo burgol Que es súper fácil de hacer Si no comieron trigo burgol Ya saben Y miren Lo van a ver en vivo Como se hace Súper fácil Rápido A eso le vamos a poner Unos vegetales asados Que tengo acá Zanahoria Me compré Unos tomatitos cherries Unos brócolis También Blanqueados Y salteados Le vamos a poner Que también encontré Temporada de Evo Y después Lo vamos a combinar Con un pollo Un pollo grillado Súper fácil de hacer A la plancha Vuelta y vuelta Y lo vamos a terminar Con una salsita Que va a tener No, naranja no La naranja la voy a dejar Por todo día Vamos a ponerle pomelo Le vamos a poner miel Le vamos a poner Salsa de soja Aceite de oliva Y algunas otras cositas Que va a ser como Una vinagreta Arrancamos con La receta de hoy De today Vamos a poner primero Esta zanahoria Compren zanahorias chiquitas Ven Así Para que Le sea más fácil Hacer lo que yo voy a hacer ahora Le voy a meter una lavadita Y la vamos a poner Directamente Al fuego La vamos a mandar Directamente al fuego Van a prender Una jornada ya Y la van a poner acá Ahí Y la van a ir dando vueltas Seguimos cocinando Por otro lado Voy a hacer lo siguiente En una ollita Vamos a empezar A preparar El trigo burgole Pueden utilizar Como les digo Couscous Que es muy parecido La única diferencia Es que el couscous Se cocina mucho más rápido Que el trigo burgole Ustedes con el couscous Pueden ponerlo en el lugar Calentar agua Hacer un caldito Tirárselo arriba Y revolverlo Y ya se cocina El trigo burgole Es muy parecido Pero necesita un poquito Más de cocción Porque no llega O sea no se llega a ablandar Con solamente tirarle Al agua caliente Ustedes acuérdense Que todo lo que son legumbres Todo lo que son cereales Todo esto Se hincha Un poquito de agua Les voy a poner Unas hojitas de laurel Como para que vayan saborizando Una hojita nada más Un poquito de sal Y a ver si tengo acá Unos granitos de pimienta Tres, cuatro cantos Lo voy a llevar al agua Que se caliente Cuando rompa hervor Cinco minutos más Lo saco Y lo dejo enfriar Así de fácil Voy dando vuelta Ya la sanabria Después la voy a pelar No voy a comer Ese carbonizado ¿Qué más tengo Para hacer? Ah bueno Tengo este brócoli Que también el brócoli Es muy de la cocina Mediterránea Todo lo que son Las Ay ya no me sale Las crucíferas Los coles El brócoli El coliflor El repolito de brucela Todo eso Forma parte de la familia Las crucíferas Yo los voy a cortar Así los arbolitos Acá porque los voy a cortar Más chiquitos Porque quiero que esto Ven miren así Les voy a dar un cortecito Así que me quede Como un arbolito pequeñito Esto lo voy a blanquear Y después lo voy a saltear Con aceite de oliva Y estos tomatitos Voy poniendo el agua Yo No soy muy Muy amante De las dietas Esas extremas De esas dietas Que no se pueden mantener No 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 van conmigo La verdad Voy cortando los arbolitos Así chiquititos Para que queden más bonitos Presentables Si ustedes lo quieren cortar Más grande Déjenlo más grande ¿No? Pero a mí me gusta Como esto va a quedar Entero y salteado Que nos queden Como unos arbolitos Chiquititos Ahí a la mitad Por ejemplo Ahí Le tengo una cucharita A ver si ya está Me falta un poquito Ah Esto lo íbamos a blanquear Ya se calienta el agua Creo que puse Mucha agua Espera Voy a sacar Un poco de agua Ah Los tomatitos Estos tomatitos Vamos a hacer Ya vamos a dejar Todo listo Y después Por último Vamos a hacer El pollo Y la salsita Yo quiero dejar Esta ensaladita Por lo menos El cuscús Y esto todo cortado Para que después Le demos una salteadita rápida Yo creo que en cuarto Lo voy a cortar Porque como son muy grandes Estos Y después vamos a cortar Estos higos Pero estos higos Los voy a poner Crudos Bueno Estas anahoras Ya están Y voy a ir calentando La plancha Para meter El pollo El pollo Acá tengo Una pechuga de pollo Que le voy a sacar Un poquito La grasa Le voy a sacar Esta falsa pechuga Que es la que Tiene atrás Y voy a agarrar Un bowl Y le voy a meter Una pequeña Marinadita Acá Un poquito De salsa de soja Y un poquito De jugo de pomelo Que al jugo de pomelo Se lo vamos a poner Después a la salsita Que va a ser la vinagreta Pero Miren lo que está Este pomelo Este pomelo rosado Hermoso Miren la lástima Tirarlo ahí Y me da ganas de comer Bueno Sal Ya tenía esto acá Voy a buscar Una cucharita Marinándola un poquito Como para que Chupe un poquito El sabor La voy a dejar ahí Y ahí seguimos Y con vinagreta Base de jugo De naranja Y mostaza Sí, sí, sí Ahora vamos a hacer Pomelo y miel Y mostaza Creo que no tengo A ver Tengo unas mostazitas En granos Que podría quedar bien Pero no Bueno Voy a poner un poquito De aceite de oliva Ahí en la plancha Y este couscous Me comí una pimienta Tengo que sacar Las pimientas El laurel ¿Cuántas pimientas Le había puesto? Cuatro Una, dos Tres, cuatro Voy a meter una blanqueada Esto Todo lo que tenga que ver Con la Con los ingredientes De las dietas Mediterráneas Son Todos saludables Todos son buenos Todos sirven Para ponerse en forma Digamos Aceite de oliva Que tiene grasa ¿Cómo se llaman? Mono insaturada Que son las buenas Frutos secos Legumbres Nueces ¿Cómo se llaman Estas otras? Almendras Pistacho Fruta Todo lo que le pueden poner De esos ingredientes Mediterráneos Métanselo Una agüita con hielo Para cortar cocción A la A los grócolis Que estoy poniendo ahí Voy a sacar Los grócolis Ya cuando estén La escumaderita Y mientras tanto Voy a ir preparando La vinagreta A la vinagreta Le voy a poner Una cucharadita de miel Ahí Si tienen miel pura Mucho mejor Para que todas Las azúcares Que incorporemos Sean azúcares Naturales Y sanos Digamos No tratemos De meter En las dietas Azúcares refinadas Digamos Azúcar La azúcar blanca De última Si quieren utilizar Algún tipo de azúcar Utilicen azúcar Integral O azúcar de mascabos Y si no Endulzar con miel Endulzar con frutas Como ahora Por ejemplo Que vamos a hacer Una vinagreta de pomelo Miel Un chorrito de salsa de soja Que es como para complementar Lo que habíamos hecho allá Un poquito de sal Ah y un poquito de menta Le voy a poner Ahí voy a traer menta Ustedes saben Que el hijo de miel De mi perro Le encanta Comerme las mentas Y tenía dos mentas Y ayer Cuando vine A la tarde Ve y le digo ¿Qué les pasaron las mentas? Se las había morfado Yo pensaba que eran orugas ¿Viste? Porque las come así No se come El tallo Se come la hojita Así de a poquito Y la va mordiendo Yo pensaba que eran orugas Pero ayer a la mañana Estaba bien Y a la tarde Estaban sin menta Se las come todo el guacho Después tenía un olor Un aliento menta Riquísimo Claro Porque me come todas las mentas Todo lo que sean hojas No se vuelvan locos Con el corte Suavecito Una pasada Y ya Porque si le meten Le meten Le meten Hachazo 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 Porque aparte se oxida Sí, sí Aparte Y viste que la hoja Siempre hay que mezclarla Ahí Ahí nomás O sea Hay que cortarla Ahí nomás Antes de usarla No la puedes cortar Y dejarla Mediodía Ahí Ven, ven como quedó Quedó como si fuera ya Más emulsionada Ves Más pesadita Listo La vinagreta Real Vamos con La zanahoria Y le vamos a meter Una peladita acá Para sacarle lo quemado Más que nada Lo carbonizado Voy a cortar La zanahoria Estas asadas También En rodajitas Ahí No tan chiquitas Ni tan grandes A ver si el tamaño Está bien Como para que se vean O sea Más o menos El mismo tamaño Que tienen las brócolis Y esta Le vamos a meter Una salteadita También Ahí en el En el fuego Para que tomen El saborcito Al aceite de oliva Que no le habíamos puesto ¿Se acuerdan de esto? Vamos a poner ahí Un poquito de aceite de oliva Que se vaya calentando eso Voy a meter el tomate Ahí La zanahoria Y el broco Y acá le voy a dar Una salteadita rápida Lo mezclamos Con el trigo burbol Y ya estamos Y voy a cortar Este higuito también Lo voy a cortar Capas que en Capas que en cuartos Así me parece Que va a quedar Más presentable Ahí Voy a traer la madurita Esta La voy a mezclar Acá con el trigo burbol Y le voy a poner Ya la voy a sazonar bien Porque creo que No le había puesto nada Vamos a emplatar Vamos a emplatar esto Vamos a meter el pollo Vamos a poner Un buen poco de cuscús De colchón Acá abajo De cuscú La tengo con cuscú De trigo El pollito Que el pollito Me quedó bien doradito Que me haga yo Ese color bien tostadito Porque eso Es la salsa de soja Y el pomelo ¿Vieron? Que le puse Que se quedó así Como bien rostizadito Estas verduritas afuera Bien para decorar Vamos a poner Esta Vinagreta Ahí está Que le dé brillo Que le dé brillo Y que saborice todo Acá tengo unas hojitas De albahaca Que me están saliendo Las hojitas de menta ¿Qué nos falta hacer chiquillos? Lavar No falta lavar los platos ¿Les salgo la foto? Bueno, ahí está Listo Probemos esto Comamos Y nos Despedimos hasta mañana El trigo burbón A mí me encanta Bueno chicos Muchas gracias por estar Muchas gracias por prenderse vivo A los que están siempre Muchas gracias A los que son nuevos También Nosotros nos vemos mañana Con otra receta De poniéndome en forma Día número 2 Pórtense bien Chau chau Los quiero mucho Besitos A todos